... ...talleres de máscaras, pasajes del terror y fiestas infantiles como esta. Estamos en Torrego Adiaro, para lo cual la asociación de vecinos de la Charca ha cedido su local... ...para que los pequeños disfruten de esta fiesta infantil previa a la celebración del Halloween. Estamos en la jornada del viernes, día 27 de octubre, y ya se palpa el ambiente aquí en Torrego Adiaro. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a la tarde del viernes Estamos en San Enrique en uno de los pasajes del terror que precisamente a mí me da un susto. de muerte cuando yo he entrado los niños se los pasan pipas de todas formas es una de las actividades conjuntamente con las fiestas infantiles de la delegación de juventud hay que recordar que también la delegación de participación ciudadana pone en marcha los talleres de máscara son actividades en este prólogo de la festividad de Halloween que se celebra oficialmente el día 31 de octubre. San Enrique, Plaza de la Bomba, pasaje del terror. San Enrique, Plaza de la Bomba San Enrique, Plaza de la Bomba San Enrique, Plaza de la Bomba Música 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 Bueno pues antesala de Halloween ya saben día 31 de octubre se preparan bueno pues muchísimas actividades por parte de varias delegaciones principalmente participación ciudadana y estamos en uno de los 12 talleres de máscaras que se están repartiendo por todo el término municipal de San Roque concretamente en la jornada de este viernes nos encontramos por la tarde en la asociación de vecinos de Miraflores preparándose aquí como lo ven para que los pequeños disfruten de lo que va a haber esta tarde. Aparte del taller de máscaras juegos con castillos hinchables. Música 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 Música